No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. Ella dijo que era para el señor Aga. ¡Maldita sea! ¿Cómo dejaste que esto sucediera? Este Yusuf esconde algo, no va a engañarme. ¿Qué me estás escondiendo, Nedim? ¿Qué más dime? Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!